Doctor Mario López aquí, otro video. En este video quería comentarles tres tips o consejos para eliminar, bajar o prevenir el dolor de espalda baja ya que es una epidemia. Número uno es si pueden usar un soporte lumbar que es un cojincito que se pone atrás de la silla de la oficina o del carro y eso mantiene la curva de la lumbar y las personas que usan soporte lumbar tienen menos problemas en la espalda baja. Número dos es dejar el cigarro. Ya sabemos que el cigarro contiene sustancias tóxicas que aumentan la inflamación. Entonces, mientras más inflamación tienes, más dolor tienes. Deja el cigarro, usa un cojincito atrás de las sillas y el número tres es mejorar la postura. Ya sabemos que personas con malas posturas tienen más dolor de espalda y columna. La quiropráctica, terapia física, ejercicios, estiramientos son buenas maneras de mejorar la postura. Ahí tienes los tres tips para eliminar la espalda baja. Gracias. Bueno, doctor Mario López de Kiko, otro video corto. Se trata otra vez de una pregunta que me hacen mucho en las redes sociales y aquí con los pacientes en la clínica. Clásicamente cuando un paciente termina y casi siempre salen bien, sin dolor, me preguntan que si ya no tienen que venir más. Entonces, la respuesta que yo doy es, pues si dejas de comer ya no tienes que lavarte los dientes. Pero si vas a seguir comiendo, tienes que seguir lavándote los dientes. Entonces, como vas a seguir usando tu columna, es muy importante el mantenimiento de la columna para prevenir. Y eso generalmente es una vez al mes. Hay algunas personas que veo cada tres semanas, otros cada cinco semanas, pero un buen averajo es una vez al mes. Y eso lo que hace es mantenerte alineado y previene todos los problemas que vienen en el futuro. Muchas gracias. Doctor Mario López, aquí otra vez con otro video. Este video se trata de una pregunta que me hace mucho aquí en la clínica. Normalmente cuando llega un paciente, las terapias se dan cada tercer día o un día sí, un día no, por 10, 15, 20 sesiones, depende del diagnóstico. Ya después que el paciente termina, es aconsejable que venga una vez al mes, un promedio, para mantenerte alineado y prevenir los problemas en el futuro. Gracias. Bueno, aquí lo practico aquí, doctor Mario López, con otra pregunta que me hacen comúnmente aquí en la clínica. Ir por las redes y es esta, ¿qué estudios tiene un quiropráctico? Bueno, te cuento que un quiropráctico profesional como yo tiene estudios superiores en una universidad que se dedica a enseñar la quiropráctica. Yo personalmente, los estudios míos fueron de seis años en total, con más de 5,800 horas de estudios. Aparte de los exámenes y la residencia, hay muchas cosas que hay que hacer antes de tocar a un paciente. Entonces, busco un quiropráctico certificado profesional y va a ser algo que te cambie la vida. Gracias. Hola, doctor Mario López aquí, con otra pregunta que me hacen muy común aquí en la clínica y es esta. ¿Cómo se hacen los ajustes quiroprácticos? La respuesta es esta. La palabra quiropráctica quiere decir hecho a mano. Entonces, la mayoría de los ajustes que nosotros damos en la columna y en las extremidades son hechas a manos, pero no 100%. Existen muchas técnicas en la quiropráctica donde utilizamos camas especiales motorizadas y también existen aparatos como esto que se llama Activator, que es una pistolita que también hace el ajuste quiropráctico. Entonces, hay camas de rolillos de tracción, camas intersegmentales, técnicas como Cox Flexion y Drop Table y técnicas como Activator y las manos. Entonces, hay mucha manera de alinear la columna y no tiene que ser todo a mano. Gracias por la pregunta. Quiropráctico aquí, doctor Mario López, con otro video corto. Este video se trata de una pregunta que me hace mucho aquí en la clínica y es esta. Hay personas que me llaman y me preguntan si se corrige la curva que se llama escoliosis, la desviación de la columna. Entonces, la respuesta es esta. Si la curva o el escoliosis se encuentra cuando empieza, quiere decir que en la adolescencia, entonces la probabilidad de que se corrija la curva, siendo una curva funcional y no estructural, es buena con la quiropráctica. Ya después de 18 y 19 años de edad, ya que los huesos se sellan, pues la curva está muy difícil en eliminar, pero no quiere decir que no debes de venir y tratarte, porque la quiropráctica es muy buena para estos casos de escoliosis, para prevenir la progresión de la escoliosis y también para darle movimiento a la escoliosis, ya que con esa condición hay una parte de la columna que se pega y se contractura, otra parte que te estira y se pone débil. Entonces, tenemos una muy buena terapia para eso. Entonces, la respuesta es si la mayoría de los casos de escoliosis tienen beneficio con la quiropráctica. Gracias. Hola, quiropráctico aquí otra vez con tres tips o consejos para bajar la espalda baja o eliminarla. El consejo número uno es nutricional. Recomiendo que buscas en Google o en YouTube comidas que causen inflamación. La inflamación causa dolor. Entonces, cuando uno tiene dolor de espalda o problemas de columna, hay ciertas comidas que no debes de comer. Entonces, tengo un video que hice ya de esto. Está en el canal. Recomiendo que lo chequen. Pero tip número uno es cambiar la dieta, cambiar lo que comes para no comer comidas que causan inflamación. Número dos, la silla y el escritorio. Busca en YouTube sillas y escritorios ergonómicos. Hay sillas y escritorios que están hechos para prevenir el dolor de espalda. Es algo muy común. Hay muchas personas que se sientan todo el día en sillas no adecuadas y con escritorios muy bajos o muy altos. Y la posición de la computadora y todo eso tiene que ver. Entonces, será tip número dos. Y tip número tres es masajes. Recomiendo que tomes provecho de personas que viven alrededor de ti que dan masajes. Un masaje una vez al mes es buenísimo para los músculos, para la circulación. Lo recomiendo mucho. Y es el tip número tres para eliminar o bajar el dolor de espalda baja. Hola doctor Mario López, aquí otra vez con tres consejos o tips para eliminar dolor de espalda. Número uno, este es para las mujeres nada más. Y recomiendo mucho que dejen de usar los tacones. Si no lo dejen de usar, que le bajen mucho la frecuencia en que utilizan los tacones. Especialmente los tacones altos. Eso causa muchos problemas en espalda baja. Y es algo que pasa después de años. Cuando empiezas a usar tacones, no sientes el dolor. Tip número dos. Especialmente alternar manos cuando estás cargando algo. Por ejemplo, vienes del súper y estás cargando algo. Y tienes una bolsa nada más. Un día usas la mano derecha. Otro día usas la mano izquierda. Y así no siempre estás cargando el peso de un lado. Eso incluye también las bolsas de las mujeres. No ponérselo siempre en el mismo hombro. Ese era el tip número dos. Tip número tres es levantar. Cuando tengas que levantar algo, levantar con las piernas y no la espalda. Si vas a levantar algo del piso, utilizar las piernas, agacharse, agarrar el peso y que las piernas hagan el trabajo y no la columna. Ahí están tres tips muy buenos para evitar o prevenir o eliminar dolor de espalda baja. Gracias. Doctor Mario López aquí, quiropráctico, con otra pregunta muy común que me hacen los pacientes. Y la pregunta es esta. ¿Si es segura la quiropráctica? Bueno, deja contarte. Depende de con quién vas, obviamente. Si es un quiropráctico como yo que estudió, que estudió la carrera o la profesión, entonces es algo muy seguro. Los quiroprácticos tienen mucha preparación y yo personalmente tengo, aparte de la preparación, tengo mucha experiencia, 35 años de experiencia. Entonces, para los pacientes que yo veo, es algo muy seguro. Se dice que es la terapia física una de las terapias alternativas, digo, más seguras del mundo. Sí, recomiendo que vayas a ver tu quiropráctico y también los quiroprácticos no atienden todo. Hay casos donde no son candidatos los pacientes. Entonces, el quiropráctico ahí determina si eres candidato de la quiropráctica o no y entonces te canaliza para donde sí puede haber alivio. Muchas gracias. Hola, quiropráctico, aquí. Otro video corto. Este video se trata de una pregunta que me hacen mucho aquí en la clínica y la pregunta es, ¿qué condiciones o enfermedades trata la quiropráctica? Bueno, la quiropráctica, empezando de arriba para abajo, trata migrañas, dolores de cabeza, dolores de cuello, dolores y entumecimiento en brazos, dolor de espalda alta, media, baja, lumbalgia, lumbago, espondilolestices, hernia de disco, abombamiento, estenosis y mucho más. Entonces, cualquier problema de columna y también las articulaciones. Los quiroprácticos ven hombros y codos y rodillas. También aquí en la clínica tenemos terapia física y rehabilitación para atender mejor esos casos. Gracias. Hola, doctor Mario López, aquí otra vez con tres consejos para eliminar el dolor de espalda baja. Tip número uno es, tiene que ver con el zapato. Veo mucho en la clínica personas usando zapatos por muchos años, se desgastan por abajo, siempre se desgastan no parejo y cuando caminas, no caminas bien. Y eso es una causa grande de dolor de espalda. Número dos es que si tienes una pierna más larga que otra, usar una plantilla. Las plantillas corrigen eso, hacen que camines balanceado y eso es también otra causa grande de dolor de espalda baja. Y número tres es, fortalecer los músculos del core. Los músculos del core son los abdominales y los músculos de la espalda atrás. Con abdominales fuertes y músculos fuertes atrás, eliminas muchos problemas de columna. Ahí son tres tips para eliminar el dolor de espalda baja. Gracias. Hola, doctor López, aquí con tres tips para eliminar o bajar el dolor de espalda baja. Tip número uno es, hacer ejercicio. Es decir, personas que se mantienen activas tienen menos incidencia de dolor de espalda baja. El ejercicio sirve para aumentar la flexibilidad, para aumentar la masa muscular y la circulación. También hacer estiramientos, muy importantes estiramientos como Tai Chi, yoga, pilates. Es muy bueno para eliminar el dolor de espalda baja. Y número tres es, bajar de peso. Por eso, ya sabemos que las personas con sobrepeso tienen mucho más problemas con la espalda baja, ya que la columna baja carga el peso del cuerpo. Ahí están los tres tips para eliminar o prevenir el dolor de espalda baja. Gracias. Hola, doctor Mario López, quiropráctico aquí, con tres consejos o tips para eliminar o prevenir el dolor de espalda baja. Tip número uno es, aprender a usar calor y frío en la casa. Principalmente cuando empieza a doler algo y tienes inflamación, se usa el frío dos o tres días, ya después se usa el calor. Frío y calor en la casa, crioterapia o termoterapia, muy efectivo para bajar el dolor de espalda baja o prevenirlo. Número dos, manejar el estrés. El estrés se maneja de muchas maneras. Tienes que encontrar una manera de bajarle el estrés, de aprender a manejarla para que no te afecte de forma negativa y previenes dolor de espalda baja. Número tres, tip número tres para bajar dolor de espalda baja es dormir ocho horas. Muchas personas piensan que con cuatro y cinco horas es suficiente. No es así. Estudios recientemente hechos descubrieron que el averaje que uno debe de dormir es entre siete y ocho. Ocho siendo mejor. So, duerme. Y eso va a ayudar a que el cuerpo descanse y previene y elimina dolor de espalda baja. Muchas gracias.